La primera sesión del Pleno trajo disconformidades con la actuación de la Presidenta del Congreso. Algunos parlamentarios criticaron no haber tenido el tiempo suficiente para intervenir. Yo pensaba que el fujimorismo había cambiado. No, es el mismo fujimorismo del siglo pasado. Imposición de la mayoría, te cortan la palabra, aprueban proyectos de ley o resoluciones legislativas que violan leyes. Yo no veo solamente una actitud un poco arbitraria en la presidencia del Congreso, sino veo que los estilos del fujimorismo de antaño han regresado. Han regresado y con la misma fuerza. Yo lamentablemente tengo que decirlo y si lo tendría que decir la Presidenta del Congreso, se lo voy a decir. Frente a ello, la Presidenta del Congreso, Luz Salgado, respondió. Si defiendo el reglamento, que por qué lo defiendo. Y si me paso del reglamento, me van a criticar igual. Ayer ha sido mi primera sesión. Disculpo si a algunos les he incomodado, pero traté de ceñirme al reglamento. Las discrepancias también surgieron por la decisión de no debatir la moción presentada por Frente Amplio. Es una muestra de lo que pretenden hacer en adelante en este Congreso. Ellos podrían simplemente impedir cualquier debate. Debate en el Pleno, debate en las comisiones. Cuando este es un Parlamento, acá la gente viene a hablar. Y entonces es sorprendente y es una pena que el resto de fuerzas se hayan plegado a esta actitud. Es una vergüenza que queriendo precisamente entrar a un debate sobre la democracia y los derechos humanos, lo primero que hace el fujimorismo es impedir el debate. Ustedes fueron testigos que el congresista Marco Arana expuso su moción y luego le dimos el tiempo necesario, pero en los votos ellos no ganaron. Cuando una moción no es admitida a debate, no tiene por qué debatirse. Si no, imagínense ustedes, y si él dice que las minorías se tienen que imponer, bueno, tendríamos que cambiar nuestra constitución política. Luego de los entredichos, indicó que seguirá aplicando el reglamento del Congreso tratando de ser flexible. Al mismo tiempo, descartó utilizar un estilo autoritario.